Doctor Panda, comience ya la diversión. Hola, Doctor Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a ser un conductor de camión. ¡Sí! ¿A dónde irá? Bueno, primero voy a conducir directo a la granja de Moo para recoger un paquete. Y luego lo voy a llevar a casa de Leo en la montaña. Que se divierta. ¡Ah, claro que sí! ¿Y dónde está Toto? ¿Qué es lo que tienes ahí, Toto? ¡Globo! ¡Claro! Lo voy a inflar por ti. Sí, pero lo haré después de que hayamos vuelto, porque podría volar muy lejos de la camioneta. Entonces, ¿estás listo para esta aventura? ¡Vámonos! Por fin llega, Doctor Panda. La orden de Leo está lista para irse. Y deseprisa. Es un largo camino. No te preocupes, Moo. Entregaremos este paquete a tiempo. ¡Alto! ¡Tenga más cuidado! Hay huevos en la canasta. Si se rompen antes de llegar a casa de Leo, ya no servirán de nada. Ah, oye, tal vez debamos proteger los huevos, ¿no crees? ¿Y cómo? Ah, Moo, ¿tienes algunas almohadas viejas que me prestes? Y aún con todas, estas almohadas deberá asegurarse de conducir con mucho cuidado para que los huevos no se rompan. El camino es demasiado inestable subiendo hacia la montaña. Ah, tú tranquila, Moo. Seré cuidadoso, te lo prometo. Ah, es un día perfecto para conducir, Totó. Vamos todos hacia la montaña. Una canasta nos acompaña. Para pronto llegar no debemos frenar. Y los huevos no se deben quebrar. ¿Por qué nos estamos moviendo así? Espero que la canasta no esté moviendo hace mucho. ¿Y qué es ese sonido? ¡Ah, tengo que detener a Kupa antes de que los huevos se rompan! ¡Kupa, basta! ¡Ah, hola, Dr. Panda! ¡Kupa, apaga la perforadora! ¡No puedo escucharlo! ¡Espere, déjeme apagar la perforadora! ¡Hola, Dr. Panda! Dígame, ¿qué es lo que lo trae por aquí ahora? Voy a llevar una canasta con huevos a la casa de Leo. ¿Podrías dejar de trabajar hasta que pasemos? ¡Claro! No hay problema. Pero cuidado. El camino se vuelve más rocoso cuando sube la montaña. Ok, gracias. ¡Te veré luego, Kupa! ¡Adiós! ¿Listo? Y a... ¡Taladrén! Creo que arrollamos una roca, Toto. ¡Ah! ¡Ew! Creo que los huevos están bien. ¡Ponchada! Sí, rueda ponchada. Pero tú tranquilo. La repararemos en muy poco tiempo. Ya verás. Primero, elevaremos el vehículo. Utilizando esto. Es un gato mecánico. Y ya después, retiramos el neumático del vehículo. ¡Oh, mira! Un agujero. ¡Oh! Pero lo cubriré usando esto y estará como nuevo. ¡Globo! ¿Ves? Se infla como un globo. ¡Globo! Ahora ya podemos colocar el neumático. Y ya podemos seguir. ¡Todo listo! Creo que ya pasamos lo más difícil. Ya casi llegamos, Toto. ¡Globo! ¡Guau! ¿Ya viste el río? Todo lo que tenemos que hacer es cruzarlo y habremos llegado a la casa de Leo. ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Oh! Esos troncos debieron haberse separado del puente y ahora están flotando. No podremos pasar por aquí usando la camioneta. Creo que tendré que llevar la canasta caminando hasta su casa. ¡No me tardaré, Toto! ¡Ah! 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 Esto no es bueno, Toto. Porque si paso por aquí, se me podría caer la canasta. ¡Ah! Y ahora, ¿cómo voy a llegar a casa de Leo? Hmm. Debe haber algo en la camioneta que pueda ayudarme. ¡Globo! Ah, lo siento, Toto. No es momento para jugar con tu globo ahora. ¡Ah! ¡Jeje! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Ajá! Creo que ya sé cómo llevarle la canasta a Leo. ¡Jeje! 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 ¡Será mejor que crucemos el puente para avisarle a Leo que su entrega está por llegar! ¡Jeje! 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 ¡Oh! ¡Hola, Dr. Panda! Me estaba preguntando a qué hora llegaría mi entrega. ¿Y en dónde está, por cierto? Ah, bueno. Como no pudimos cruzar usando la camioneta, entonces lo enviamos por el río. ¡Oh! Pero qué buena idea, Dr. Panda. ¿Algún huevo se rompió? ¡Ah! ¡Oh! No, al parecer todos están perfectos. ¡Ah! ¡Mu se va a alegrar de escuchar eso! ¡Jeje! ¡Bien! Es hora de romperlos. ¿Eh? Así es. Es que voy a preparar huevos revueltos para desayunar. ¡Oh! ¿Por qué Toto y usted no se quedan aquí a desayunar conmigo? ¡Es una excelente idea! ¡Hm! Pero, ¿dónde estará Toto? ¡Ja! ¡Oh! ¡Jeje! 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 Bueno, será una aventura para otro día. Pero, primero desayunaremos con Leo. ¡Sí! Nos veremos dentro de poco. ¡Adiós, Dr. Panda! Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que hará el día de hoy? ¡Oh! ¡Hola a todos! Hoy voy a hornear pasteles. ¡Sí! ¡Pasteles! ¡Jeje! 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 Dr. Panda, ¿encontró la harina? ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Gracias por ayudarme hoy! No hay problema, Dr. Panda. ¡Esto es tan emocionante! ¡Amo los pasteles! ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero hacemos la mezcla para los pasteles. Y después le ponemos sabor con estos ingredientes. ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Hola, Toto! ¿Estás decorando tu álbum? ¡Ajá! ¡Jeje! ¡Eso luce bien! ¡Oh! ¡El primer pastel está listo! ¡Veamos cómo se ve! ¡Oh! ¡Ese se verá perfecto con glaseado rosa encima! ¿Glaseado rosa? ¡No, no, no, no! ¡El glaseado amarillo se verá mejor! ¡No! ¡Este es un pastel de frambuesa! ¡Necesito un glaseado rosa! ¡Mmm! ¡Pastelillos para almorzar! ¡Los dejaré aquí para que se enfríen! ¡Toto, vas a cuidar muy bien de ellos! ¡Dr. Panda! ¡Dr. Panda! ¡Oh, hola, Jun! ¿Qué sucede? Tendré invitados en casa para ver mis pinturas recientes. Les prometí un pastel muy especial. Podríamos hacerte un pastel especial de chocolate. O un pastel de banana con glaseado amarillo. ¿Qué tal un pastel de moras con glaseado rosa? Podemos hacer el pastel que tú quieras. Solo tienes que elegir el que te guste. Mmm. Ya sé. ¿Qué tal si hacemos tres pasteles en uno? Mmm. Un super pastel. Podemos hacer eso. ¿Super pastel? Me gusta cómo suena eso. Eres el mejor, Dr. Panda. Un verdadero salvavidas. Regresaré después del almuerzo por él. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué tal si cada uno hornea un pastel y los apilamos uno encima de otro cuando estén listos? Yo haré el pastel amarillo sabor banana. Y yo haré el pastel rosa de moras. Y yo haré el pastel de chocolate. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Ahora solo debemos esperar hasta que estén listos los pasteles. ¿Quién quiere un pastelillo? ¡Ya! También yo. ¡Oh! ¡Wow! ¿Tú hiciste esto, Toto? ¡Sí! Se parecen a las flores de tu álbum. Son hermosos. ¡Mmm! Y deliciosas también. ¡Buen trabajo, Toto! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya están listos los pasteles! ¡Hora de convertirlos en un superpastel! ¡Mmm! El pastel de chocolate puede ir hasta abajo. ¡Oh! Mi pastel de banana debe ir hasta arriba. ¡Pero vas a aplastar mi pastel de moras! ¡Hasta arriba! ¡Dame espacio! ¡Listo! ¡Ahora es un superpastel! Creo. ¡Ya volví! ¿Mi superpastel está listo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Espera! ¡Te ayudaré! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Bueno, al menos aún sabe delicioso. Pero parece un desastre. No puedo darles a mis invitados algo así. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Lo convertiremos en muchos pequeños pastelillos. ¡Justo como los pastelillos que hizo Toto! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Station top 10! ¡Viol! Se ven increíbles, ¿no es así? ¡Claro! Son verdaderas piezas de arte. Ay, gracias, Dr. Panda. Gracias a todos. Bueno, me tengo que ir. No falta mucho para que lleguen mis invitados. ¡Espera, Jun! ¡Hay cuatro pastelillos aquí! Esos son para ustedes de agradecimiento. ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, eso es a lo que yo llamo una dulce partida. ¡Guau! Esto es delicioso. Sabe a moras. Yo tengo un poco de tu pastel de banana, Bip. ¡Sabe delicioso! ¿De qué sabor te tocó, Toto? Chocolate. ¡Uh! Ahora sí estoy lleno. Tal vez deberíamos ir a correr. Después de todo lo que comimos. No me puedo ni levantar. Esa será una aventura para otro día. Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? Hola, ¿cómo están? ¿Pueden adivinar qué soy? Un chef. Así es. Pero no soy cualquier chef. Pizza. Pizza. Eso es, Toto. Nuestras pizzas siempre son deliciosas y siempre están a tiempo. ¡Sí! ¡Sí! Aquí están los vegetales para nuestra pizza. ¿Y Bip? Dijo que vendría. Estoy seguro que no ha de tardar en llegar. ¿Por qué no preparas la base de la pizza mientras llega? Y yo iniciaré con la salsa de tomate. Gran idea, Dr. Panda. Hola, Jopa. Hola, Dr. Panda. Quisiera ordenar una pizza especial de champiñones, por favor. La prepararemos justo ahora. ¿Y a dónde se va a enviar? No, estoy muy cerca. Así que yo mismo pasaré por ella. Ok, aquí te espero. Ah, Olet, ya tenemos la primera orden. Una pizza especial de champiñones para Jopa. Es difícil. ¿Así está bien la masa, Dr. Panda? Sí, luce muy bien para mí. Yo creo que necesita amasarse un poco más. ¡Hey! Hola, ¿cómo están? ¿Ya están listos para preparar la pizza? Bip, llegas tarde. ¿De verdad? Lo siento, Olet. Bueno, Dr. Panda, ¿qué es lo que quiere que haga? Bueno, Olet está haciendo la base. Yo preparo la salsa de tomate. Tal vez tú puedas preparar los vegetales. Claro, Dr. Panda. ¡Lista! Luce muy bien, Olet. ¡Un paso atrás! ¡Perfecto! En serio, Bip. Tienes que tomarlo con más seriedad, ¿sí? ¿Qué tiene de malo un poco de diversión? ¡Hola, Sigi! Hola, Dr. Panda. Quisiera ordenar dos pizzas, por favor. Una vegetariana y la especial con muchos champiñones. Una pizza vegetariana y una pizza especial con champiñones enseguida. Ya sabes nuestro lema. Nuestras pizzas siempre son deliciosas y siempre están a tiempo. ¡Uh! Y si las pizzas llegan tarde, supongo que van a ser gratis. No llegarán tarde. Aquí espero, entonces. Lo veo pronto, Dr. Panda. Y no llegue tarde. ¡Sí! Dos pizzas para Sigi. Y deberán ser entregadas a tiempo. Entonces hay que darnos prisa. Entonces manos a la obra. Hola, ¿cómo están? Vengo a recoger mi pizza. Justo a tiempo, Jupa. Déjeme rebanarla primero. Ah, tal vez no. Ah, sí que estuvo deliciosa. Nuestras pizzas son perfectas. Muchas gracias por la pizza. Hasta la próxima. Adiós, Jupa. OK. Hay que meter las pizzas de Sigi rápido al horno. Oh, claro, sí. Las pizzas de Sigi. Ah, hola, Richie. Hola, Dr. Panda. Quiero una pizza, por favor. Con aceitunas. No de las verdes. No me gustan. De las negras. Quiero cinco aceitunas. Y con pimientos. Verdes. No rojos, pero que no toquen las aceitunas. También quiero cuatro rodajas de tomate. Pero cortalas a la mitad y que estén sobre los pimientos. Enseguida. ¿Otra pizza? Ay, pero ni siquiera hemos terminado con las de Sigi. Oye, ese no tendría que ser un problema. ¿Por qué hacer dos cuando puedes hacer tres? OK. Toma esta base de pizza, que es la más redonda. Y comienza con la pizza de Richie. Y mientras yo, preparo la otra base de la pizza. Aceitunas negras, no verdes. ¿Está bien? No, no. Richie dijo que tuviera exactamente cinco aceitunas. Aún no está redonda. Cuatro rodajas de tomate. Y córtalas a la mitad. Y que vayan sobre todos los pimientos. Tienes razón. Al fin terminamos. Ahora lo que hay que hacer es esperar. Doctor Panda. ¿Qué es ese aroma? ¡No! El horno estaba muy caliente. Y todas las pizzas se quemaron. No se preocupen. Las haremos de nuevo rápidamente. ¿Tengo que volver a hacer la pizza de Richie otra vez? Oh, bueno. No las vamos a entregar a tiempo. Me tomó años hacer que la base de la pizza quedara tan redonda. Oigan, ¿y si cambian las actividades entre ustedes? Pip, tú puedes usar tus habilidades con las manos para la base. Y Olet, tú eres muy precisa. Puedes poner los vegetales en la pizza exactamente como Richie quiere. Si participamos con nuestras mejores habilidades, terminaremos más rápido. Y será muy divertido al mismo tiempo. ¡Esa es una excelente idea! ¡Manos a la obra! ¿Alguien pidió esta deliciosa pizza? Ah, pero esta pizza no la ordené así. Un momento. Ah, esa es mi pizza. ¡Disfrútela! ¡Hora de irnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya es tarde y las pizzas van a ser gratis. ¿Qué? No, estoy bromeando. Llegaron justo a tiempo. ¿Quieren una rebanada? Tal vez ordené más de lo que voy a comer otra vez. ¡Gracias, Ziggy! ¡Oh! Le llamaré a Olet para que venga. Sí que está delicioso esta pizza. Llegó a tiempo. Y perfectamente redondas. Y son hechas en equipo. ¡Oh! 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 ¿Quieres ser un motociclista? Bueno, esa será una aventura para otro día. ¡Hasta la próxima! Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? Buenos días a todos. El día de hoy seré un repartidor. ¿Pueden adivinar lo que repartiré? Eres un repartidor de leche. Es correcto. Leche. Ah, parece que va a ser un día muy caluroso, Toto. Todos querrán un poco de fresca y deliciosa leche. Primero tenemos que ir a la granja de Moog y recoger la leche. ¡Moog! ¡Moog! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Moog! Está haciendo mucho calor. ¡Mo! ¿Dónde estás? ¡Son fresas, Dr. Panda! ¡Son demasiadas fresas! ¡Oh! ¡Hola, Moog! Vinimos por la leche. ¡Sí, sí, claro! ¡Está por allá! ¡Oh! Si no recojo todas estas fresas hoy mismo, se echarán a perder con el calor del sol. Oye, Toto y yo podemos ayudar. ¿Lo harían? ¡Ay, es un verdadero salvavidas, Dr. Panda! ¡Ok! Primero déjame poner la leche en mi camioneta para que permanezca fría. ¡Oh! Será mejor que le suba un poco. La leche necesita mantenerse fresca o se echará a perder con el calor. ¡Listos para ayudar, Moog! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Empecemos a cosechar! ¡Ay! ¡Es muy divertido! ¡Era! ¡Es muy divertido! ¡Ay! ¡A la leche! ¡Ah! ¡La última caja! ¡Guau! Realmente eran demasiadas fresas. ¡Oh, sí! ¡Más de las que necesito! ¡Oh! Tal vez ustedes puedan llevarse esta caja extra de fresas para sus clientes. ¡Ah! ¡Qué gran idea! ¡Gracias, Mu! ¡No! ¡Gracias a ustedes! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Mu! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Vamos un poco retrasados, Toto! ¿Estás listo para comenzar nuestras entregas? ¡Sí! ¡Bien! ¡Nuestro primer cliente es Olet! ¡Oh, oh! ¡Doctor Panda! ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo extraño? ¡Ya! ¡No tenemos tiempo para detenernos ahora, Toto! ¡Le echaremos un vistazo cuando estemos con Olet! ¡Justo a tiempo, Doctor Panda! ¡Estaba a punto de desayunar! ¡Hola, Olet! ¿En dónde pongo la leche? ¡Oh! ¡En la cocina, por favor! ¡El desayuno es mi comida favorita del día! ¡Y he estado esperando servir esta leche fresca sobre mi cereal! ¡Oiga! ¿Por qué no sale la leche? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Creo que la leche pudo haberse enfriado demasiado! ¡Lo siento, Olet! ¡Se congeló! ¡Oh! ¿Congelada? Pero, ¿ahora qué voy a hacer para mi comida favorita del día? ¡Brrr! ¡Oh, lo tengo! ¿Quieres algunas fresas? ¡Ah! ¿Fresas? ¡Ah! ¡Amo las fresas! ¿Tiene fresas, Doctor Panda? ¡Ja, claro que sí! ¡Recién cosechadas esta mañana! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Las fresas se aplastaron! ¡Ese debió ser el ruido que escuchamos! ¿Fresas aplastadas y leche congelada? ¿Cómo se supone que eso hará mi desayuno delicioso? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Olet! ¿Qué te parecería una malteada de fresa para desayunar? ¿Para mi desayuno? ¿En serio, Doctor Panda? ¡Ah! ¡I poco deima! ¡Ay! Ah, no puedo creerlo, Dr. Panda. Esta es la mejor maltrada de fresa que he probado en mi vida. Oh, yo abro. Dr. Panda, vimos estacionada su camioneta de leche. Iba tarde con nuestra leche. Oh, lo siento mucho. Le preparaba una malteada de fresa Aulet. ¿Les gustaría probar un poco? ¿Para desayunar? Increíble. Tienen que probar esto. ¡Es delicioso! Oh, esto en serio es delicioso. Delicioso. ¿Puede darme un poco más? Claro. Agregaré un poco a tu entrega cuando vayamos a tu casa. ¡Sí! Debo irme. Tengo muchas más entregas que hacer. ¿Vas a venir, Toto? Ajá. Hasta luego. Adiós, Dr. Panda. Y Toto. Gracias, Dr. Panda. Ah. ¿Te gustó tu malteada, Toto? Helado. ¿Ah? Oh, te gustaría hacer helado, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Esa es una gran idea, Toto. Ay, sí. Helado. Es delicioso. ¡Qué rico helado! Esa es una aventura para otro día. Nos vemos hasta la próxima. Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que hará el día de hoy? ¿Dr. Panda? Hola. Dr. Panda. ¿En dónde podré estar? ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Pueden adivinar qué trabajo haré el día de hoy? ¡Así es! ¡Y hoy yo! La primera regla que un cartero debe conocer es nunca llegar tarde. ¡Oh! ¡Hola, Richie! Es cierto. Lo siento. Pero mi alarma se descompuso y no me levanté a tiempo. Bueno, ¿y por qué no ordenas una nueva? ¡Ya lo hice! Y se supone que el mensajero la llevaría hace una semana, pero aún no me la ha entregado. No sé por qué. Bueno, está bien. Hay que trabajar. Tengo todos estos paquetes y tu trabajo es ordenarlos. Mientras no pase nada malo el día de hoy, ¡todo estará muy bien! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Este paquete se atoró en la máquina y ahora tiene etiquetas con cada dirección. ¿Y estos paquetes no tienen etiqueta con dirección? ¿Y cómo vamos a saber qué paquete es para cada quien? ¡Y se tienen que entregar estos paquetes hoy! Lo importante aquí es no entrar en pánico. ¡Ya es muy tarde! ¡Ya entre en pánico! ¿Qué haremos? Hmm. Bueno, tenemos todas las direcciones, así que podremos saber quién está esperando paquetes. Ahora solo tenemos que averiguar qué paquetes le pertenecen a quién. Tal vez si abrimos cada paquete podremos tener una idea de quién lo recibirá. ¡No! La segunda regla de un cartero es nunca pero nunca jamás abrir un paquete. ¡Ah! ¡De acuerdo! Hmm... Veamos otras pistas. Dice que enviaron este paquete desde el edificio de materiales de construcciones de Baboon. ¡Ajá! Entonces, ¿a quién conocemos en Panda City que le guste la construcción? Creo que ya sé a quién puede pertenecer este paquete. Ajá. Hmm... Hmm... No... ¡Oh! ¡Jupa! ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Jupa! ¿Tú ordenaste algo del edificio de construcción de Baboon? ¡Mis ladrillos! ¡Te ayudo! Ech... ¡Eh! A ver, vamos a abrir... Erb... Upa, ¿te molestaría si me llevo esto? ¡No, para nada! ¡Gracias, Doctor Panda! ¡Qué excelente servicio! ¡Oh! ¡Mira esto, Toto! ¡ أنglo! Me ordenó algo, andando. ¡Mu! ¡Mu-hu! ¿Estás aquí? Tengo un paquete para ti, pero no sé cuál es. ¡Hola, gallinas! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Oigan! ¿No me reconocen? ¡Soy su amigo, Dr. Panda! ¡Basta! ¡Ya! ¡Me hacen cosquillas! ¡Déjenme! ¡Gallinas! ¡Ya! ¡Basta! Creo que olfatearon el alimento que ordené para ellas. ¡Ah, claro! Por eso estaban persiguiéndome. Tal vez podemos utilizar el excelente olfato de tus gallinas para saber cuál paquete te pertenece, Mu. ¡Ah! Este debe ser tu paquete. ¡Mais! ¿Es su favorito? ¡Gran trabajo, niña! Solo quedan tres paquetes más y es todo. ¡Y mira! Uno de ellos es para oler. Hola, Dr. Panda. ¿Ya tiene mi paquete? Traemos tu paquete, pero es que no sabemos cuál es. Algo pasó con la máquina en la oficina de correos y etiquetó los paquetes de manera incorrecta. ¡No! Tengo que practicar para el partido de básquetbol y no lo voy a poder hacer sin mi balón. Creo que ahora ya sé cuál es tu paquete. ¡Ah! ¡Este! ¡No! ¿No crees que el balón que ordenaste sea ese paquete esférico? No, es el cúbico. ¡No! ¡No es el cúbico! ¡Es mi balón! ¡Excelente! ¿No quieren ir al partido conmigo? ¡Oh! ¡Tal vez luego! Todavía quedan dos paquetes más para entregar. Uno de ellos es para Mei Mei. ¡Hola, Dr. Panda! ¡Oh! ¿Qué es lo que tiene para mí? ¡Hola, Mei Mei! Uno de estos es tuyo, pero no sé cuál sea. ¿Recuerdas qué fue lo que ordenaste? ¡Ay, Dr. Panda! Podría ser cualquier cosa. Un lindo vestido, un suéter cálido, una bufanda... Lo que sea que traiga este paquete es duro. Parece madera. Ajá. ¡Y este se siente más suave! ¡Oh! Y todas las cosas que mencionaste también son suaves. ¡Sí! ¡Es cierto! Yo creo que este debe ser tu paquete, Mei Mei. ¡Oh, guau! ¡Es mi abrigo! ¡Oh! ¿Acaso no es hermoso? ¡Te queda excelente, en serio! ¡Gracias, Dr. Panda! ¡Pero ahora solo queda este paquete! ¡Pero no puedo leer la etiqueta de atrás! ¡Mmm! Tal vez si desprendo cuidadosamente la etiqueta que está sobre ella, podría ver a quién pertenece este último paquete. ¡Oh, no! ¡Lo rompí! ¿Pero qué ha hecho? Ah, tal vez deba devolverle el paquete a Richie y comentarle lo que sucedió. ¿Doctor Panda? ¿Si pudiste entregar todos los paquetes? Ah, todos, excepto uno. Accidentalmente rompí la etiqueta del paquete. ¡Ah! ¡Eso significa que no lo podremos entregar a tiempo! ¡Tic-tac! ¿Qué dijiste, Toto? ¡Tic-tac! ¡Pero claro! ¡Ya sé para quién es el paquete! ¡Oye! ¿Qué es lo que haces? ¡Recuerda la segunda regla! ¡Nunca debes abrir los paquetes! Este último paquete es para... ¡Mí! Es la nueva alarma que ordenaste. ¿Verdad? Así es. Bueno, esperemos que ahora sí te levantes a tiempo para tu próximo trabajo. Bueno, eso será una aventura para otro día, Richie. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Doctor Panda! ¡Hola, Doctor Panda! ¿Qué es lo que será el día de hoy? ¡Hola a todos! Hoy soy un reportero del clima. Averiguamos cómo será el clima ese día y después se lo decimos a todos. ¡Ey! ¿En dónde está Toto? Toto está pasando la tarde en la granja de Mu. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Es hora de salir en la televisión, Doctor Panda! ¿Está listo? ¡Sí! ¡Todo listo! ¡En tres, dos, uno! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al reporte del clima de hoy! Hoy será un día muy cálido. ¡Oh! Supongo que no necesito una chaqueta para mi entrenamiento más tarde. También estará muy tranquilo, sin nada de viento. ¡El clima perfecto para patinar! Y finalmente, nuestro equipo del clima nos dice que no lloverá. ¡Excelente! Significa que puedo trabajar hoy en mi techo. Y ese es el reporte del clima de hoy. ¡Nos vemos en la noche para el clima de mañana! ¡Lo hizo increíble, Doctor Panda! Pues, con nuestro equipo especial del clima, ¿cómo podríamos hacerlo mal? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Algo pasó con nuestro equipo especial del clima! ¡Andando! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Revisemos primero el termómetro. ¡Nos dice cuánto calor o frío hace! ¡Oh! ¡Mei, Mei! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Su mamá me debió pensar que este era un buen sitio para mantenerlos calientes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero el nido mantiene caliente el termómetro! ¡Parece que hace más frío del que creímos! ¡Oh! 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 ¡Pensé que el Doctor Panda había dicho que hoy sería cálido! ¡Me estoy helando! ¡Oh! ¡Algo más está mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡El medidor del viento no se mueve! La cometa de alguien voló hasta aquí y se enredó en él. Parece que hoy será más ventoso después de todo. ¡El Dr. Panda se equivocó! Esta antena parabólica debería estarse moviendo, buscando en el cielo nubes de tormenta. Creo que necesita un poco de aceite. Ah, Dr. Panda, ¿usted no dijo que no habría lluvia el día de hoy? Así es. Hoy no habrá... ¡Lluvia! ¡Deprisa! ¡Volvamos adentro! ¡Oh, no! ¡Lluvia! ¡Y no he terminado el techo! ¡Oh, no! ¿Hola? ¿Doctor Panda? Usted tiene el clima equivocado. Ah, lo sé, Jupa. Pero debo terminar mi construcción, así que necesito saber cómo estará el clima hoy. No te preocupes. Déjame revisar. ¿Qué? ¡Mi computadora se descompuso! La lluvia y las computadoras no van juntas. Necesito una computadora para saber lo que nuestro equipo dice del clima. Me temo que no sabré cómo estará el clima, Jupa. Supongo que entonces debo suponer. Supongo. Lo siento, Jupa. Oh. ¡Doctor Panda! ¡Doctor Panda! ¡Hola, Toto! Oye, Mu. ¿Cómo sabías que llovería el día de hoy? Nuestro reporte del clima dijo que estaría seco. Bueno, Dr. Panda, soy una granjera. Siempre sé cómo va a estar el clima. ¿En serio? ¿Y qué equipo utilizas? ¿Un termómetro, antena parabólica o sondas meteorológicas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Puedo saberlo por lo que veo en mi granja. Como el color del cielo o el comportamiento de las gallinas. ¿Las gallinas saben cómo estará el clima? ¡Ja, ja, ja! Son muy inteligentes. ¡Oh, Mu! Creo que serías una excelente reportera del clima en la televisión. ¡Ah! Un momento, traeré la cámara. En tres, dos, uno. Buenas tardes y bienvenidos al reporte del clima. Lamentamos haber dado mal el clima hoy, pero tenemos a una reportera especial con una mejor forma de decir el clima. ¡Vamos contigo, Mu! ¡Hola! Déjenme ver. No había niebla en la mañana y las abejas han estado fuera todo el día. Así que mañana estará medio nublado con un poco de viento. Y el cielo es rojo. Eso significa que no lloverá mañana. ¡Excelente! Es el clima perfecto para terminar mi trabajo de construcción. Pero las gallinas se mantienen juntas para conservar el calor. Entonces hará un poco de frío mañana. No olviden usar un suéter. No, no lo haré. Muchas gracias, Mu, por tu excelente reporte del clima. Fue un placer, Dr. Panda. Me gusta estar en la televisión. Oiga, tal vez podamos hacer un programa de cocina juntos. Bueno, esa es una aventura para otro día. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós, Dr. Panda! Hola, Dr. Panda. ¿Qué es lo que será el día de hoy? Hola a todos. Hoy seré un alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Bueno, tomo arcilla y lo convierto en un lindo plato como este. ¡Guau! Voy a hacer muchos más de estos y yo... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Eso estuvo cerca, Toto. ¡Je, je, je! ¡Hola, Mu! ¡Ay, Dr. Panda, hola! Los platos, tazas y tazones que yo ordené, ¿están listos? Ya lo están, Mu. Todo hecho a mano y totalmente único. Quiero que sean diferentes a todos los demás. Estoy seguro de que te gustarán, Mu. Te los llevaré a la granja más tarde. ¡Pero qué alivio! Los necesito más que nunca, Dr. Panda. Nos vemos luego. Adiós, Mu. Hola, Dr. Panda. ¿Puedo intentar con la rueda giratoria? ¿Puedo, por favor? Claro. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Debes conseguir que la rueda gire a una velocidad estable y constante. No demasiado rápido, no demasiado lento. No demasiado rápido, no demasiado lento. Lo tengo. Tomas una bola de barro y la pones en medio. Ahí. En medio, ahí. Ahora comienzas a moldear la arcilla mientras gira. Solo usas tus dedos. Y no olvides añadir un poco de agua. Usa el agua y esa cosita se vuelve... ¡Oh! ¡Hiciste un tazón! Sí. A continuación, lo horneamos en el horno especial para cerámica. ¡Dr. Panda! ¡Oh, Dr. Panda! ¡Oh! Creo que tengo un cliente. Volveré en un momento. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Por supuesto, Dr. Panda. Mucha agua, no demasiado lento. Buen día, Richie. No, para nada. Es un buen día. Mira, mi taza azul favorita se rompió. Oh, siento escuchar eso. Vamos a encontrar una nueva. Eh, oh, ¿qué tal esta? Bueno, Dr. Panda, esa taza es roja. Mi plato de comida es azul. Mi plato para cenar es azul. Mi plato de desayuno es azul. Mi jarra de agua es... Déjame adivinar, azul, Richie, no todo tiene que coincidir. Puedes conseguir cosas de diferentes... ¡Oh! Ese tazón es encantador, sí. Ah, y también me gustaría ver esa taza, por favor. No hay problema. ¿Cómo va todo, Dr. Panda? Muy bien. Pero realmente necesito hacer más platos tan pronto como termine con los clientes. Déjamelo a mí, Dr. Panda. Ah, tengo los pasos, velocidad, agua y muchos dedos. Ah, ok, gracias. Hola, Dr. Panda, necesito un plato. Un plato grande. Bueno, has venido al lugar correcto, Bip. Mmm, ah, ese. ¡Qué grande está! ¿Te gustaría comprarlo, Bip? Pero primero lo tengo que probar. Ah, 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 ¿qué quieres decir comprobar? Necesito practicar mis habilidades de malabarismo. Oh, no está mal. No está nada mal. ¿Tendrás un tazón que combine con estos? ¡Oye! ¡Tarán! ¡Listo! Hora de poner todo esto en el horno, Toto. ¡Ah, aquí tienes, Olet! Ah, por favor, ten cuidado, Bip. Estoy siendo lo más cuidadoso posible, Dr. Panda. Ah, ¿no crees que el plato se puede romper si haces eso? Sí, es por eso que necesito uno nuevo. Olet tiene razón. Tendré una naranja. No, verde para el almuerzo. Sí. Y, ah, y, ah. Sí, rojo. No. Y un plato naranja para la comida. Y un, ah, 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 ah. Un momento, por favor. ¡Jopa! ¡Jopa! ¿Puedes traer más platos? Se están terminando. No hay problema, Dr. Panda. Acabo de hacer muchos nuevos. Espere, todavía no están listos. ¿Hay platos aquí? ¡Ah, sí! ¡Ya voy, Dr. Panda! ¡Ah! Ah, pero qué gran día. Vendimos todo lo que hicimos. Ahora lo único que tengo que hacer es entregarle a Mu sus platos. ¿Dónde están los platos de Mu, Jupa? Oh, esos platos eran para Mu. No lo sabía. Espera, ¿los trajiste aquí a la tienda? Sí. Oh, creo que pudo haberlos vendido usted, Dr. Panda. Oh, no te preocupes. Solo tendremos que hacer un poco más. No, pero también nos quedamos sin arcilla. Pero eso no es un problema, porque hice muchos platos nuevos. Están listos. ¡Tarán! Bien, ¿qué piensa? No creo que eso sea lo que Mu estaba esperando. ¿A usted no le gustaron? No, 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 claro que sí me gustan. ¡Rum, rum, rum! ¿Sabes qué? Creo que a Mu también le van a encantar. Este es un soporte para huevos doble, ¿ves? Y este plato gira. Así que no se puede voltear. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es tan increíble! Y estos platos de formas raras son para alimentos como zanahorias y bananas. Ese lo hice yo. Y esta permite a las gallinas comer maíz más fácilmente. ¡Es perfecto! Gracias, Jupa. Gracias, Dr. Panda. Tenían razón. Nadie hace cosas tan bonitas como estas. Ah, fue una gran idea la que me diste con tus autos de juguete, Toto. ¡Ja, ja, ja! Reparación. Ah, tu auto necesita una reparación, ¿verdad? Bueno, eso es una aventura para otro día. Nos veremos en otra ocasión. ¡Adiós, Dr. Panda! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!